Con una guía comercial, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia busca apoyar a los comerciantes de la subregión con la reactivación económica. El Centro Empresarial Occidente de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia adelanta la creación de una guía comercial para la subregión, estrategia de promoción y publicidad para los comerciantes. El Centro Empresarial Occidente de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia está desarrollando la guía comercial del occidente antioqueño. Es un medio, digamos, o un instrumento de promoción y publicidad de los comerciantes para que el consumidor final pueda acceder de una manera fácil, rápida, sencilla a los datos de contacto del comerciante y puedan, digamos, acceder a sus productos y servicios. Esto se hace a través de una landing que está alojada en el sitio web de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y pueden acceder a consultar por municipio. Esta le permitirá al consumidor final conocer de primera mano productos y servicios que se prestan en los diferentes establecimientos comerciales de la subregión. En un principio aplicará en los municipios de San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. Está dirigida en principio a tres municipios que son San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. ¿Por qué en estos tres municipios? Primero porque son los municipios que tienen mayor vocación turística, además la base empresarial del occidente antioqueño, el 45% de la base empresarial está concentrada en estos tres municipios. Entonces, esa es la invitación que le hacemos a los comerciantes para que se inscriban. Vuelvo y repito, los comerciantes les tendremos esta cordial invitación para que los comerciantes de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán se inscriban a la guía comercial del occidente antioqueño de manera gratuita. La participación de esta estrategia comercial es gratuita y los interesados deben ponerse en contacto con el Centro Empresarial Occidente al teléfono celular 301-571-9009 o al fijo 604-853-1693 antes del 1 de octubre. Esta acción para visibilizar el comercio tiene por aliados a las alcaldías y al canal Teleregión.